Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión voy a intentar arrojar cierta luz sobre la decisión tomada por Fedora, OpenSUSE y Flash Hub de inhabilitar el soporte de Baapi, o sea de aceleración por hardware, para los formatos de vídeo H.264, H.265 y Vc1. El motivo de por qué Fedora, OpenSUSE y Flash Hub, aunque todos los paros se los está llevando Fedora, obviamente, debido a la gran cantidad de haters que tiene esta distribución. Pues bien, la verdad es que la razón de por qué han decidido hacer eso es debido a potenciales problemas legales debido a que H.264, H.265 y Vc1 son formatos multimedia, o sea formatos de vídeo que son privativos ni están sujetos a patente. Y claro, si tú no pagas a los propietarios de las patentes, los correspondientes royalties o por lo menos no te conceden un permiso excepcional o algo por el estilo, pues si tú empleas esos formatos multimedia te juega una posible demanda cuya sentencia podría derivar en una indemnización millonaria. En este caso creo que la propietaria de H.264 y H.265 es Cisco y desde Fedora, OpenSUSE y Flash Hub han decidido no asumir el riesgo e inhabilitar su soporte a través de mesas, el soporte de Baapi a través de mesa. Y bien, aquí el primer Mati, debido a que mucha gente ha dicho que se han cargado totalmente el soporte de Neva Api y no, otro formato multimedia, o sea, VP8, VP9 y AV1 que por lo general se sirven a través del formato, la extensión de vídeo. VVM se sigue acelerando por hardware, o sea, no todo ha sido destruido. Pero claro, H.264, vamos, es seguro el formato de vídeo más utilizado del mundo, por lo cual obviamente esto termina siendo un paso importante hacia atrás tanto para Fedora como OpenSUSE como Flash Hub. Y esto quiere decir que dicho formato de vídeo, o sea, H.264, H.265 y AV1, se pueden seguir reproduciendo y los dos primeros, H.264 y H.265, también se pueden renderizar, pero obviamente esa tarea tiene que ser delegada en el procesador y esto tiene la consecuencia de un consumo energético muchísimo mayor, lo que impacta sobre todo en los portátiles que se van a calentar más y obviamente la batería va a tener menos autonomía. Y en el caso de la reproducción, o sea, la decodificación, es probable que el usuario note una pérdida de calidad, o sea, que la imagen por lo general se note algo más borrosa. El tema del renderizado, la verdad es que es diferente y lo abarcaré un poco más adelante. También el tema de la desinformación, pues bueno, se ha dicho que esto ha afectado a todo y la verdad es que la única marca de gráfica que se ha visto claramente perjudicada ha sido AMD, ya que Intel desde hace tiempo se apoya en su intermedia driver, que Fedora se suministra a través del repositorio RPM Fusion non-free y NVIDIA, obviamente, se apoya en sus propias soluciones. Y aquí hay un matiz a tener en cuenta y es que el driver oficial y privativo de NVIDIA, al menos por ahora, no cuenta soporte de BAPI. Esto quiere decir que con el driver oficial y privativo de NVIDIA no se puede acelerar por hardware la reproducción de vídeo a través de los navegadores web. Desde mi punto de vista, el gran fallo en todo esto ha sido cómo ha sido gestionado directamente. Fedora, en cuanto ha podido, debido a que esta posibilidad de inhabilitar el soporte de BAPI para los formatos de vídeo patentados ha sido incluido en MESA 22.2 si no estoy equivocado. Esta medida va a ser portada hacia atrás, Fedora 36. Y el gran fallo aquí es que primero han metido el hacha y después han empezado a preparar los remiendos cuando tenían que haberlo hecho al revés. O sea, ya que tenían la intención de inhabilitar este soporte, pues primero tendrían que haber preparado el remiendo, o sea, el remiendo a través de posiblemente un plugin o una compilación alternativa de MESA suministrada a través de RPM Fusion, que apunta que va a llamarse MESA Free World. O sea, que la comunidad de RPM Fusion, que básicamente es el patio trasero de Fedora, pues ya está manos a la hora para cubrir este déficit. Y en el fondo estamos de lo que ha hecho Fedora toda su vida. O sea, Fedora es una distribución que fuera del soporte de hardware no suministra ningún componente privativo. O sea, es cierto que Fedora suministra el firmware privativo aprobado para el kernel Linux. También suministra el firmware para el Wi-Fi de Intel, que es privativo. También los microcódigos para los procesadores Intel y AMD. Pero encima de eso, todo lo que ofrece Fedora es software libre. Así que esta decisión, por su parte, es totalmente lógica y esperable. Pero el fallo ha sido eso. O sea, primero meter el hacha y claro, darse cuenta que la han cagado, y no solo la ha cagado Fedora, sino también OpenSUSE y FlatHub. Y claro, cuando se han dado cuenta que la han cagado, pues están intentando a toda prisa arreglar el desaguisado que han formado porque muchos usuarios se están planteando dejar de usar Fedora e incluso volver a Ubuntu que al menos de momento no va a implementar dicha medida. Y claro, no sé qué tiene preparado OpenSUSE al respecto, si a lo mejor mete un plugin en su repositorio non-free. Ya que, bueno, a pesar de que SUSE y OpenSUSE tienen su sede en Alemania, pues han decidido aplicar la medida para proteger sus intereses en EEUU. Y FlatHub parece que va a suministrar un plugin aparte para ofrecer el soporte de BAPI para Radeon. Pues todo eso se tuvo que haber planificado antes de que se publicara MESA 22.2 y no anunciar de golpe y porrazo. Aquí metemos la hacha esperando que la gente te va a aplaudir por cortar el soporte para el formato de vídeo más utilizado en el mundo. O sea, que la verdad es que dentro de la comunidad de Linux en general, dentro de la comunidad de desarrolladores del escritorio Linux, hay mucha gente que no termina de entender cómo funciona la computación de escritorio. Esto es algo que he dicho en más de una ocasión. Y desgraciadamente la miopía es bastante amplia y me temo que está generalizada. Aquí no quiero olvidarme de darle un tirón de oreja a los usuarios, incluso a mí mismo, porque yo no solo consumo vídeos, sino que también los creo. Y es que hemos fomentado y hemos difundido el uso de formato privativo en lugar de los libres. Si hubiésemos los usuarios demandados y usados de manera masiva formatos libres, en la actualidad este problema sería algo marginal, ya que H.264 y H.265 estarían en un rincón. También aquí las plataformas tienen su parte de culpa. Parece que YouTube, la verdad es que me he enterado hace muy poco. Parece que YouTube prioriza ahora VP9 sobre H.264, pero otras plataformas como por ejemplo Odissey siguen empleando H.264 oficialmente. O sea, tú puedes subir un vídeo en otro formato sin ningún problema, pero te va a saltar un aviso de que esto no es posiblemente no sea compatible con todo. Yo tengo el... mi canal de Odissey, vamos, está sincronizado con el de YouTube, así que yo creo que lo que hace Odissey cuando sincroniza es tomar la versión en H.264 de los vídeos, que algunos gameplays que no se sincronizan o que sale muy mal tras la sincronización, pues yo lo vuelvo a renderizar en VP9 y lo subo y la verdad es que me sorprende que este formato, este renderizador, pues no tenga más adepto porque además de ser libre, la verdad es que permite que los vídeos mantengan bastante calidad, o sea, la compresión es mucho más fuerte, pero además la calidad de imagen, la verdad es que a tamaño más pequeño, pues se mantiene mejor que con H.264. O sea, para poner un ejemplo burdo y aleatorio, ¿no? Pues tú puedes coger un vídeo en WPM, que obviamente con los preajustes bien puestos, claro, porque esto también influye, pero vaya, yo puedo conseguir que un vídeo en VP9 de un giga y poco, o un giga raspado, pues tenga una calidad visual muy, muy, muy similar que otro vídeo renderizado con H.264 que termina ocupando 2 gigas, o sea, con VP9 el vídeo ocupa la mitad y tiene una calidad visual similar. Lo que pasa es que no sé qué hace el vídeo en YouTube, pero parece que las versiones VP9 o WebM de los vídeos, pues todavía ocupan más que la X.264. A lo mejor es que, no sé, yo descargo los vídeos con J. Don Loaver y claro, a lo mejor lo que tú descargas con ese WPM no es un VP9, sino un VP8. La verdad es que no lo tengo claro, la verdad. Pero viendo que parece que YouTube está intentando poner VP9 por defecto, pues voy a empezar a probar con dicho renderizador, o sea, renderizar los vídeos para YouTube con VP9. Y bueno, la verdad es que llevo tiempo investigando cómo mejorar los preajustes o los presets para poder renderizar de Cadent Live. Obviamente he tomado prestado los presets de Shotcut, pero vaya, voy a poner en pantalla lo que voy a usar para YouTube a ver cómo sale. También voy a poner los de Odyssey para que los podáis copiar. Y bueno, es cierto que la renderización con VP9 es más lenta, así que en Cadent Live yo lo que hago es habilitar la renderización en paralelo. Y en el caso de Odyssey, en algunos gameplays que obviamente son demasiado pesados, pues reduzco la calidad un poco, de 45 a 47, el CRF, si no estoy equivocado, pues lo bajo un poco y reduzco un poquito más lo que ocupa el vídeo, ¿no? Porque como Odyssey no tiene post procesado, pues bueno, hay que arañar por ahí lo que se pueda, pero obviamente compensa porque si tú renderizas un vídeo con X264 a la misma calidad, el resultado es claramente inferior. Y continuando con cosa de BAPI, como he dicho antes, NVIDIA, como su nombre privativo, no tiene soporte de BAPI. Así que no puede acelerar la reproducción de vídeo a través de los navegadores web. Y otra cosa que la verdad es que estoy dudando es cuál es el estado del soporte de BAPI en Chromium, ya que fue introducido hace un tiempo, parece que lo retiraron al poco tiempo y ahora parece que lo están volviendo a introducir. No lo sé, te lo digo en serio, no lo sé, no tengo claro cuál es el soporte de BAPI en Chromium, pero aún así creo que si ha vuelto, hay que meterle mano. O sea, que si estáis usando Google Chrome o Brave o Chromium o Vivaldi y no le estáis metiendo mano para la reproducción acelerada por hardware, pues es muy probable que estéis reproduciendo empleando software. O sea, que este hachazo por parte de Fedora, de OpenSUSE y Flash Hub, si empleáis un navegador Chromium, es probable que en realidad ni siquiera os afecte. Y es que desde hace tiempo y principalmente desde Linux, la mayor parte del contenido en formato vídeo se consume a través del navegador web, no solo por YouTube, sino también, por ejemplo, por plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, etcétera. Ya que en Linux, como no tenemos aplicaciones oficiales de esos servicios, pues no nos queda otra que emplear el navegador web y tenemos que dar la gracia que funcionan, que funcionen por ahí, pero claro, la verdad es que desgraciadamente estos servicios no parecen tener un compromiso, ni siquiera están comprometidos, ¿no?, en hacer que la web sea una interfaz neutral con respecto al sistema operativo y de esto posiblemente hable algo más adelante sobre lo motivo que me llevaron a darme de baja de Netflix. Otro punto que quiero abarcar es la siguiente pregunta. ¿Cuánta gente realmente se dedica a la producción de vídeos desde Linux? Porque esto me está recordando a lo que veo de vez en cuando del típico fanboy de Windows que salta y dice:"¡Photoshop es muy superior a Gamepy Crita!" y la verdad es que, sí, claro... Ahora, todos los usuarios de Windows se dedican a la edición de imagen y de fotografía a nivel profesional. vamos a ser serio hombre vamos a ser serio y es que desde mi experiencia la verdad es que va a pie para tema de codificación sí que da el pego pero cuando se trata de renderizar madre mía o sea yo he probado sobre la rx 580 que gasto como gráfica dedicada y sobre la integrada del intel core y 5 12 mil 600k que una integrada xg y la verdad es que por mucha calidad que le ponga al vídeo la verdad es que al final termina saliendo más borroso y ocupando más espacio o sea que el soporte de renderizado por hardware en linux al menos a través de vapi no le hace ni ni sombra a la segunda generación del envenc o sea él el códec o renderizador propio y privativo de envidia que se sirve a través de su driver en consecuencia yo para renderizar tanto desde obc estudio como en canal live cuando ha dicho el vídeo pues siempre empleo el procesador debido a que me ofrece más calidad en obc estudio si tengo que grabar un videojuego muy pesado obviamente empleo la capturadora de slim book pues marcó el uso de cpu en bajo para así repercutir lo mínimo posible en el rendimiento y en canal en live lo que hago es seleccionar el renderizado en paralelo menos cuando render hizo en x264 y a 60 fps porque no sé por qué cuando lo establezco en esa calidad y activo el procesamiento en paralelo por el vídeo el vídeo resultante sale regulero pero en web m y renderizando en x264 a 30 fotogramas menos pues el resultado es satisfactorio en resumidas cuentas yo personalmente o al menos de mi experiencia personal no veo que la pérdida de renderizado a través de vapi sea una gran pérdida realmente más viendo que por lo menos yo con el procesador obtengo mucha más calidad y también los ficheros resultantes o se los vídeos resultantes ocupan menos así que nada si queréis renderizar a través de hardware en linux por ahora la única opción buena o por lo menos yo lo decimos y emplear una gráfica de nvidia con su driver privativo y obviamente emplear la segunda generación del en bank así que a nivel de renderizado no veo que esa pérdida sea grave pero claro a la hora de reproducir contenido de acelerar por hardware vídeo pues sí que una pérdida importante y como he dicho esto afecta principalmente cuando se emplean portátiles debido al calentamiento mayor consumo energético y en consecuencia menos autonomía a pesar de todo tiene pinta de que la situación derivada de de la aceleración por hardware mediante vapi para h 264 h 265 y vc1 se va a resolver próximamente en fedora pues se suministrará una compilación alternativa o un plugin que permite habilitar el soporte o sea una una compilación alternativa de mesa o un plugin para mesa que habilita el soporte flaca parece que están optando por separar el soporte en un plugin aparte que probablemente se instale como dependencia a la hora de instalar ciertas aplicaciones o sea obs short cut car en live etcétera y no pensó se personalmente la verdad que no sé qué van a decir así a lo mejor pues pueden en el repositorio non free un plugin un paquete aparte para habilitar el soporte o una compilación alternativa de mesa o si dicha compilación alternativa de mesa es suministrada a través del repositorio pacman yo personalmente como utilizo fedora silver blue a mí lo que me afecta es la parte de flat pack ya que toda la multimedia la tengo la tengo soportada a través de ahí o sea todas mis aplicaciones multimedia están en formato flat pack o sea ves estudio canel live vlc clapper o sea todo está en el formato para también firefox así que nada espero que dentro de un tiempo se suministre ese plugin que permita recuperar el soporte de vapi sobre gráfica radio pero lo dicho el gran fallo en torno a este tema es que primero se pegó el hachazo y después se empezaron a plantear los remiendos las alternativas no cuando los remiendos y las alternativas se tuvieron que haber planificado antes y después meter el hachazo y explicar a los usuarios cómo tendría que hacerse eso a pesar de todo obviamente esto es un paso para atrás tanto para fedora como pensuse como frachub aunque este último muy posiblemente termine solucionando esto de manera bastante automatizada pero lo dicho sea a pesar de que es obvio que esto es un paso para atrás para ciertas distribuciones ciertos proyectos no es menos cierto de que haya habido cierto punto de demagogia y cierto oportunismo por parte de algunos haters en fin yo creo que ya he hablado bastante creo que ya he aburrido lo suficiente así que voy dejando el vídeo por aquí hasta luego